Alcalde, en la pausa también hablábamos de lo que estaba diciendo la gente en las redes sociales y lo están postulando esta para presidente desde que llegó. Y yo le preguntaba, le hago la pregunta nuevamente, y usted nos decía que la gente está cansada hasta aquí de la corrupción y yo también le preguntaba por qué si están tan cansados, terminan votando por los mismos corruptos. La gente pobre es tan pobre que a veces no tiene el desayuno, la plata del otro día. No llegan al día, al final del día. Toda esa masa vende los votos, toda esa masa. Y fuera de eso le prometen un puesto, le prometen un contrato, es el ador, lo que sea. La engaña porque el Estado no es capaz de enganchar toda esa masa votante que la vez pasada llegaron como a 18 millones de votos. Eso no es posible. Pero como la esperanza es lo único que se pierde los pobres, todavía venden los votos. Qué sorpresa ahorita el 27 de octubre. Vamos a ver cómo es el semáforo electoral a las 6 de la tarde o 7 de la noche. Sabemos los resultados que va a pasar. Si el discurso mío de estos cuatro años, o cuando eso, 46 meses en octubre, caló, caló, caló. Y vuelven a votar por los miedos. Vamos a ver. Y tienen costalado de plata para comprar votos. Porque es que allá siguen en la gobernación es lo mismo. Corporación de Defensa capturada por la politiquería. Ni el doctor Uribe fue capaz de acabar con las corporaciones o corregirlas. Santos dijo que las iba a acabar y no fue capaz. Porque tenía problemas con el Senado. Porque se dejan encaramar el presidente de la República. ¿Cómo así que se dejan encaramar de los senadores? Ellos tienen que votar, debatir y que digan si sí o no con argumentos. No con el hígado ni con el intestino. Es con el debate. ¿Cómo así? El presidente se dejan encaramar de los senadores y los representantes. ¿Por qué?